El que tiene su ofrenda, aleluya, lo voy a tener en Dios también, a ver Aleluya, que sale, aleluya Acabado me posee, cumplido desde su padre Y lo único, hijo mío, no tarde hasta ver tu sermado Y él iba a estar emocionado, con los sueños que nunca había soñado Sando en que era un momento en las promesas que utilicen Pero sus hermanos, cruzados por la envidia Uno para otro decía, vamos a matarlo Rompieron todo el destino, papá le había regalado Ahora es un soñador, dentro de esos tirados Pero quien tiene la promesa de Dios, tiene mucho calor Y no morirá, lo que está haciendo peligro, en el suelo calido se levantará No morirá, no morirá, no morirá Y el que tiene promesa de Dios se levantará No morirá, no morirá Y el que tiene promesa de Dios se levantará ¡Aleluya, ahora te liberas! ¡Aleluya, aleluya! No fui enfrentando para la tierra de Egipto Y no me puse para el río, no me puse como un estrado La canaza de Potipar, allí estaba trabajando Pero Dios está repotente y el agua fue entrenado Pero la mujer, usada por el enemigo Tu bomba usado ya debido a que lo era acusado Llevaron enfrente del rey, a mí no se fue condenado Ahora el corazón ya pude, la canaza de mi lado Pero quien tiene promesas, pero quien tiene promesas de Dios Tiene mucho valor y no morirá Aunque pase el corte mío, aunque del suelo caído Se levantará No morirá No morirá Y quien tiene promesas de Dios se levantará No morirá No morirá Y quien tiene promesas de Dios se levantará Solo ver que lo que tiene promesas de Dios se levantará No morirá Y quien tiene promesas de Dios se levantará Adorar el mar El rey ya había soñado, nadie podía derretar, con que no se entordó de José, lo hicieron llamar. Le encarado en la respuesta, el rey con su león, la ura y que estaba a pedir su extraño a su aventador. El rey ya había soñado, nadie podía derretar, con que no se entordó de José, lo hicieron llamar. El rey ya había soñado, nadie podía derretar, con que no se entordó de José, lo hicieron llamar. No morirá, no morirá, y entre las promesas de Dios se levantará.